La verdad que yo la quería mucho. Ah, el primer amor nunca se olvida. ¿Y tú, Eva? ¿Qué? ¿Que cómo fue tu primer novia? Tuve mi primer novia a los 25 años. ¿Cómo? ¿Un poco más? ¿Qué esperas a casarte? Sí, la verdad es que no fui muy percoz. Pero después he recuperado el tiempo perdido. Eso, Díaz. Era guapo, muy guapo. Tenía un cuerpo perfecto, casi de mujer. Muy bien. Me regalaba joyas, ropa interior sexy. Era muy detallista. Es como si hubiese muerto. Ha muerto su lado masculino. ¿Cómo? Sí. Años después de dejarlo, vino a mi consulta y me comentó que quería cambiar de sexo. No estaba a gusto con su cuerpo. ¿Y qué le dijiste? Que lo hiciera. Meses después volvió. Y la verdad es que es muy guapa. Pelirroja, alta. La verdad es que lo que no se pudo quitar fue un tatuaje que tenía en la espalda. Un duende. ¿Un duende subido a un delfín? Y era pelirroja con ojos verdes. Sí. ¿Vivía en la calle 2? Número 100, escalera. Escalera. Izquierda. Quinto, cuarta. Sí, señor. ¿La conoces? Demasiado. Ay. Tiene ya tres meses. ¡Uy! ¡Uy! Y también te he regalado arpa interior, como a mí. Yo no os iba a decir que tendríais algo en común, aunque fuese un novio. Perdón. Una novia. Ay, Sandro. Número, qué mierda.